Buenos días, compañeros. Efectivamente se va el sol y es cuando estas temperaturas se apoderan. Temperaturas de un solo dígito aquí en nuestra ciudad. Esta mañana, aquí en el centro, tenemos un valor de 11 graditos, pero no se me confíe porque hay municipios que tienen temperaturas de un solo dígito. Así que hay que abrigarnos muy bien al momento de salir de casa. Finalmente, el frente frío número 17 abandona la República Mexicana. Por ello, el día de hoy nuestra temperatura máxima estará sobrepasando los 20 grados. Ya hoy miércoles estaremos superando temperatura máxima por encima de los 20 grados, pero no nos durará mucho el gusto porque rápidamente va a llegar el frente frío número 18 a la Sultana del Norte y volverá a bajar la temperatura. Así que a disfrutar esta tardecita con temperaturas por encima de los 20 grados. De momento, los 11 grados aquí en el centro de la ciudad, el viento completamente en calma, la humedad con el 57%, la presión atmosférica en 1016 milivares. No hay pronóstico de lluvia. El cielo completamente despejado. Ya le platicaba, por encima de los 20 grados. Llegamos hasta los 22 hoy por la tarde. La temperatura durante la noche, marcando los 13 grados, sin potencial de lluvia. Pero esto no se queda toda la semana. Volvemos a temperaturas muy frescas a lo largo de los próximos cuatro días. Vemos con atención jueves y viernes cielos completamente despejados. La temperatura máxima vuelve a llegar a valores de 14 y 16. Sábado y domingo valores de 18 como máximas. Temperaturas de un solo dígito al amanecer, 6, 8, 5 grados. Así estará manejándose temperaturas de un solo dígito, sin pronóstico de lluvia. Sábado y domingo nos llega algo de nubosidad, pero seguimos sin potencial de precipitación. Le platicaba, el Frente Frío 17 ya abandona la República Mexicana, pero rápidamente se ve sustituido por el Frente Frío número 18, el choque ingresa por el norte y noreste del territorio nacional, provocando evento norte sobre el litoral del Golfo de México, heladas matutinas. Ayer lo platicábamos, se presentaron estas heladas matutinas acá en el estado de Coahuila, en Saltillo, hubo presencia de hielo en algunos sectores. Bueno, hoy nuevamente tenemos heladas matutinas en las zonas elevadas de los estados del norte de la República Mexicana. El total de luz solar para esta jornada, 10 horas con 38 minutos y la siguiente fase lunar, cuarto menguante. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Muy buenos días.